Tu mentor siempre no tiene un jugador, tú me dices, bueno, fulano de tal me ayuda bastante, siempre está conmigo, siempre me está enseñando. Claro, claro, ese mentor Francisco García siempre me vive hablando con él, siempre me vive hablando cómo debo trabajar, cómo debo de manejarme cada día y cada mañana y cada tarde. Y es un hombre que estuvo de años arriba y creo que todo lo que él me dice es algo bueno y vamos a hacer lo mismo que la Belisa cada rato y creo que saldrá bien. ¿Qué lugar ocupa la NBA? Haber llegado a la NBA. Como te digo, es el sueño de todo el que juega balonceta, o sea, en todo el lado del mundo quiere jugar algo, tiene la mejor liga del mundo. Y yo siempre tuve ese sueño, siempre le he peleado, digo, toda la noche, toda la noche que dormía. Entonces, cada vez que iba a practicar, siempre practicaba duro, cada vez que iba a trabajar, siempre trabajaba. Y como hicimos, la gente cuando te veo jugando, dice, oh, él puede hacer NBA, el otro se dice no. Son cosas que pasan, pero gracias a Dios. Ese es ya con el juego de un solo lado. Bueno, juega unos cuantos minutos, bueno, como tengo pocos minutos. ¿Cuál es la mentalidad? Bueno, tengo que salir a meter dos canastos, o tengo que tratar de hacer todo lo que yo practiqué bien. ¿Cuál es la mentalidad en ese momento? No, la mentalidad mía es, o sea, porque estamos ganando, o me den dos minutos, no podía entrar a la cancha. No, tengo que tirar dos, tengo que tirar dos, o sea, no, siempre tengo que ir al mismo nivel. Tú los dominicanistas, ¿sabes? Unos fritos en tu casa, unos espaguetadas, hasta rojo, una criolla. O sea, cuando jugamos en Nueva York, te dije, ven, que vamos a llegar allí. Con ellos, con el frito por ahí, espaguetes. Y salimos a comer, comer dominicano y él dijo, ok, la comida son buenas, la comida dominicana. ¡Suscríbete al canal!